Pa' los que hablan, pa' los que hablan bien o mal de mi Les va mi guaguacón, es de mi inspiración, es como un homenaje a su labor Ellos pregonan todo lo que yo hago, me dicen si estoy bien o si yo no estoy en nada Y yo con alegría escucho lo que dicen, pues por ello yo sé si estoy en el ambiente Pa' los que hablan, pa' los que hablan bien o mal de mi Les va mi guaguacón, es de mi inspiración, es como un homenaje a su labor Pa' los que hablan de mi, aquí está mi guaguacón Aquí traigo mi guaguacón, los traigo mis alzón para el vacío Pa' los que hablan de mi, aquí está mi guaguacón Me creía que no venía, me ha dado tremenda equivocación Pa' los que hablan de mi, aquí está mi guaguacón Aquí traigo mi guaguacón, la traigo mis alzón para el vacío Pa' los que hablan de mi, aquí está mi guaguacón Pa' los que hablan de mi, aquí está mi guaguacón Aquí traigo mi guaguacón, la traigo mis alzón para el vacío Aquí traigo mi guaguacón, la traigo mis alzón para el vacío Pa' los que hablan de mi, aquí está mi guaguacón Pa' los que hablan de mi, aquí está mi guaguacón Aquí traigo mi guaguacón, la traigo mis alzón para el vacío Pa' los que hablan de mi, aquí está mi guaguacón Canto, canto, canto sabroso y mando mi guaguacón para el vacío Pa' los que hablan de mi, aquí está mi guaguacón Pa' los que hablan de mi, aquí está mi guaguacón